Esta es una oportunidad para dirigirme a ustedes porque estamos sacando una nueva edición de nuestra revista Miraflores en tu corazón. Estamos haciendo muchas cosas en beneficio de los ciudadanos miraflorinos. Hemos iniciado ya desde el mes de febrero la construcción de la obra emblemática del puente mellizo que está al costado del Villanarrey. Esta obra está muy bien trabajada, está avanzando y estamos absolutamente comprometidos para llevarla en término y entregar a los vecinos como corresponde. También en esta revista vas a encontrar algunas novedades que tienen que ver con las obras de la zona 9, es decir, de las calles Colón, Porta o Charán, que están en pleno proceso y casi culminadas a la fecha. También entraremos a trabajar lo que es el malecón 28 de julio porque esa es una obra que los vecinos nos han solicitado y pedido desde hace mucho tiempo atrás. Estamos trabajando y lo habrán visto ustedes en los distintos parques del distrito una serie de almacenes soterrados donde se van a almacenar, como su nombre lo dice, medicinas y elementos de primera necesidad para la eventualidad de alguna catástrofe, un terremoto o algo que nos pueda azotar en el distrito. No menos importante es lo que estamos haciendo en la zona de Santa Cruz, en la calle Tobar, donde estamos construyendo la tercera casa del adulto mayor que viene avanzando como corresponde. Estamos haciendo una obra muy buena en ese aspecto, estoy seguro que esta va a ser la casa del adulto mayor o de la juventud prolongada, como me gusta llamar, de mejor envergadura, de mejor calidad. Y estoy también convencido de que esta va a ser la mejor casa del adulto mayor en todo el país. Todas estas obras se están haciendo para ti, querido vecino, y las estamos haciendo con mucho cariño, con mucho corazón. Y esperamos irte las no solo mostrando en esta revista, sino podértelas enterar a lo largo del año. Muchas gracias por seguirnos. Los invito a que puedan ser críticos con la revista y a revisarla en todas sus páginas. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!